Hola, bienvenidos a mi canal y también a este vídeo. Hoy les traigo el paso a paso del diseño Chanel, el cual hace referencia a la ropa que creaba la diseñadora Coco Chanel. Bueno, partiendo con el vídeo, lo primero que haremos será poner dos capas de esmalte negro y las llevaremos a curar por 60 segundos. Recuerden que esto lo hacemos porque el negro es mucho más pigmentado que los otros colores, por lo tanto necesita más tiempo de curado. Una vez curadas las dos capas de esmalte, pondremos top mate en la uña y llevaremos a curar también por 60 segundos. Ya curado el top mate, tomaremos gel paint negro y comenzaremos a hacer líneas en vertical, de distintos tamaños y en diferentes posiciones en la uña. Una vez que tengamos la uña bien repleta de líneas verticales, comenzaremos a hacer pequeñas líneas horizontales por encima de las verticales como formando una especie de cruces, pero al mismo tiempo se van a ir formando una especie de cuadrados. Una vez que muñeta esté repleta de líneas, tanto verticales como horizontales, llevo a curar el por 30 segundos. Una vez que ya hayamos curado los 30 segundos, vamos a hacer lo mismo que antes, pero esta vez con gel paint blanco. Partemos haciendo las líneas en vertical y luego continuamos haciendo las líneas en horizontal, tal como lo hicimos anteriormente. Una vez que ya hemos curado, procederemos esta vez a poner gel paint blanco en la uña. Pero plateado, haremos varias líneas en horizontal y luego una que otra en vertical, pero no haremos muchas ya que no queremos que la uña quede muy saturada. Llevamos a curar igualmente por 30 segundos y una vez terminado de curar, vamos a proceder a poner nuevamente top mate. Una vez aplicado el top, llevaremos a curar por 60 segundos. Ahora, para darle un toque más lindo y elegante, le pondremos algunos diamantes y bulliones. En este caso, voy a usar bulliones dorados y también negros. Para poder adherirlos a la muñeta, voy a usar gel de construcción en este caso. Y lo que hago es que con un pincel o también puede ser con un puntero, pongo gel en la zona en donde voy a pegar los diamantes. Y como pueden ver, también me estoy ayudando del lápiz de cera para poder acomodarlos en el lugar que quiero que queden. Cuando ya estoy conforme con la forma del diseño, lo llevo a curar por 60 segundos. Y bueno, eso sería todo. De verdad, este diseño es muy lindo y versátil, ya que puedes hacerlo en francesa o aplicarlo a cualquier diseño que se te ocurra en realidad. Todo va a depender de tu imaginación. Espero que les haya gustado este diseño. Eso es todo por el video de hoy y cualquier duda que tengan, déjenmela en los comentarios que trataré de responderla lo antes posible. Byeee!